¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean muy bienvenidas y muy bienvenidos a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, hemos escuchado hasta el cansancio de la COVID. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un caso cercano, nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Hasta nos confundimos porque todos tenemos opiniones y experiencias distintas. Hagamos un repaso, prepárese, tome nota, que vamos a hablar con una de las epidemiólogas más reconocidas de México. Es vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Control de Infecciones y miembro del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Es médico, internista, infectóloga e epidemióloga. Es la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, que ya estuvo hace un tiempo aquí con nosotros, pero tuvo tanto impacto el programa que la hemos vuelto a invitar. Doctora, voy directo al grano. Sea muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Una persona que se vacuna no se contagia? Sí se contagia y sí transmite. Y lo que hemos aprendido es que puede transmitir igual que una persona no vacunada. Cuando tienes la COVID, ¿a las cuántas semanas dejas de contagiar? Cuando tienes COVID, bueno, empiezas a contagiar 48 horas antes de empezar los síntomas. Y dejas de contagiar, si la enfermedad fue leve, por ahí por el día 10 ya dejas de contagiar. No tiene mucho caso hacer pruebas de PCR para ver si uno tiene el virus o no. Es más bien hacerlo por tiempo, porque puedes tener una prueba de PCR negativa a lo mejor al tercer día y eso no quiere decir que no contagies. Las pruebas tienen un porcentaje de positividad variable de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. O puedes después del décimo día tener una prueba positiva y no quiere decir que el virus esté activo. Pero ojo, si eres una persona que tiene cáncer, si eres una persona que tiene las defensas muy bajas o si requeriste oxígeno, hospitalización, este periodo de contagiosidad se puede alargar hasta tres semanas o incluso un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se vacuna y otra que no se quiere vacunar? La diferencia entre una persona que se vacuna y una que no se vacuna es cómo le va a ir a esa persona. Todas las vacunas tienen un porcentaje muy alto de proteger contra enfermedad grave. Enfermedad que requiera hospitalización, que requiera intubación o muerte. ¿Conoce algún caso cercano que no se haya querido vacunar? ¿Y ha sufrido las consecuencias? Sí, desafortunadamente sí. Conozco, pues sí he visto de los dos lados. Alguien que estaba esperando la vacuna y se hizo una prueba de COVID antes de ir a vacunarse y ya estaba incubando la enfermedad, no alcanzó a ir a vacunarse y se hospitalizó. Alguien más que firmó en un centro hospitalario, en algunos piden una firma de que no deseas vacunarte. Y pues bueno, está en cuidados intensivos, ahora una persona joven, 44, 45 años. Sí. Que por motivos propios no deseaba vacunarse. Y también lo contrario, personas con todos los factores de riesgo, edad avanzada, obesidad, hipertensión, y que pues a lo mejor requirieron unos días oxígeno y nada más. Pero no se murieron. Pero no se hospitalizaron, ni se murieron, ni oxígeno a dosis bajas, ¿no? Entonces sí vemos muy de cerca, no solo en casos, sino también la epidemiología mundial muestra que aunque los casos con COVID son más o menos los mismos que antes, las hospitalizaciones y las muertes son cinco veces menor. Doctora, ¿y estas vacunas en general, las vacunas están protegiendo contra esta variante que es tan contagiosa que se llama Delta? Sí, en general tienen una protección muy buena, arriba del 90%. Algunas un poco menos que el virus salvaje. El virus salvaje, bueno, el virus es un salvaje, ¿verdad? Pero lo sabemos. El virus salvaje es el inicial, el que antes de que mutara. Ajá, es el virus original. El virus original. Con la variante Delta la efectividad baja, pero no, digamos, no baja un 20%, 10%, sigue estando 80%, 90%. La protección sigue siendo buena. La protección sigue siendo buena con la vacuna. Entonces hay que vacunarse, el que no se haya vacunado tiene que hacerlo ya. Así es. Así es, sobre todo si tiene factores de riesgo. Porque hay países que están vacunando nada más a personas que tienen factores de riesgo. Entonces, sobre todo si tienes alguno, pues busca tu vacuna. Claro, lo que pasa es que la distribución de la vacuna ha sido muy desigual. Doctora, y hoy por hoy, ¿qué tipo de medicamentos se usan? Ya sabemos que no hay uno en específico, que es la combinación de varios. Pues va a sonar raro lo que voy a decir, pero lo primordial es empezar con el oxígeno temprano. Y temprano no quiere decir cuando sientas falta de aire, ¿no? ¿Temprano qué significa? Temprano, cuando haya bajado el 3% de tu saturación basal. O sea, uno a estas alturas puede ser un consejo que tú ya sepas cuánto saturas. Normalmente en México, ¿cuánto uno satura con esta altura acá en la ciudad? No, 94, 95. Es lo normal. Y sí añadir anticoagulantes, sobre todo si la persona va a estar inmóvil, esteroides, pero todos estos con prescripción médica. Porque pueden, por ejemplo, los esteroides, la dexametasona, que es el que ha mostrado un poco más de beneficio, si se inicia muy temprano puede ser dañina. La cosa es iniciarla en el momento justo. Ahora sí hay antivirales, pero no han mostrado una efectividad como los antibióticos, por ejemplo, contra bacterias. Si una persona se contagia un sábado, por ejemplo, o un domingo, que son por lo general los días de contagio, porque son los días de reuniones familiares, ¿a partir de qué día empieza a contagiar a otros? Tomando en cuenta que tenemos la variante delta que contagia a muchos. Sí, con la variante delta a partir del tercer día, ¿no? Pero este periodo puede ser tan prolongado como hasta el día 14. Depende de qué país nos estén escuchando. En México, más del 90% es variante delta ahora. En otros países puede ser menos y en otros países no se sabe. Entonces, yo estaría en vigilancia desde el tercer día hasta 14 días después. ¿En vigilancia qué significa? Que estés atento a los primeros síntomas. Con la variante delta suele haber más moquito y con gente vacunada también suele haber más moquito. Esto puede haber malestar general, dolor muscular, dolores de cabeza. Esos suelen ser menos iniciales. ¿Qué pasa si te vacunas teniendo la variante delta y no lo sabes? O sea que ya te contagiaste de la variante delta y entonces te vacunas. Sí, porque no sabes que estás contagiado. Lo más probable es que sigas el curso normal de la enfermedad, porque la vacuna no actúa inmediatamente, ¿no? La vacuna te la ponen y empiezas a producir anticuerpos. Al principio de la pandemia, doctora, se decía que uno se contagiaba al pasar las manos por cualquier superficie y luego llevarla a ojo, nariz y boca. Hoy por hoy, ¿cómo uno se contagia? ¿Qué se sabe? Sí, ese contagio se ha visto que es el menos posible. Ahora, yo no descartaría la costumbre que ya tenemos en aplicarnos alcohol gel, desinfectar las superficies, lavar las manos, ¿no? No la descartaría porque hay muchos otros virus y bacterias que sí se pueden contagiar así y que pueden ocasionar enfermedades graves en nuestros niños, en nuestros ancianos o en nosotros mismos. O sea, esa costumbre no la quitaría. Pero lo que hemos aprendido con la pandemia es la transmisión a través de aerosoles. Los aerosoles son partículas tan pequeñas que se quedan flotando en el ambiente. Pero los aerosoles de usted, en este caso, que tenemos más de dos metros de distancia, ¿no llegan a mí o sí? En realidad es una combinación de tres cosas. Te voy a dar el ejemplo. La primera es utilizar cubrebocas. La segunda es el tiempo en que estés con una persona, que estés hablando con la persona, la distancia que estés con esa persona. Y podemos agregar una cuarta muy importante, la ventilación del lugar. Doctora, un usuario de la red arroba Telesur TV nos pregunta, si tuviste contacto con alguien que se contagió, ¿luego, luego te debes hacer la prueba PCR o la prueba rápida o debes esperar unos días? No, debes esperar unos días. Debes esperar unos días. Si estás en un lugar que la variante delta predomine, puedes salir positivo a partir del tercer día. Pero ojo, a partir del tercer día. Puedes tener un periodo de incubación más largo y que la tengas negativa el tercer día no quiere decir que el cuarto, el quinto o el sexto vayas a no contagiar. Lo mejor, como dije hace rato, es seguirse cuidando, sobre todo al de haber tenido contacto con alguien. ¿Pero qué diferencia hay entre la aparición de síntomas en adultos con o sin variante delta y en niños? El inicio de los síntomas, el tiempo de inicio es más o menos el mismo en niños y en adultos. Puede ser más prolongado el inicio de síntomas, pero no por la edad, sino por tener las defensas muy bajas, como los casos que comentábamos. Los síntomas, afortunadamente, siguen siendo más leves en niños, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas hoy por hoy? ¿Hay alguno que se descartó en relación con el inicio de la pandemia? No, no, siguen siendo los mismos, pero se agrega que la variante delta y en las personas vacunadas suele haber más moquito que como lo veíamos en el virus anterior, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que muestran que el paciente se está agravando? El principal, el que hay que estar monitorizando siempre, es la saturación de oxígeno. Y muchas veces no se siente, eso nos ha enseñado esta pandemia. Con este virus hay una serie de interacciones fisiopatológicas que hacen que no sientas que tu oxígeno está bajando. Entonces hay que estarse midiendo el oxígeno, sobre todo si tienes factores de riesgo. Hay otra gran variedad de síntomas, pero gran variedad desde convulsiones, parálisis, que por sí solos van a decir que son graves, ¿no? Estos mismos, que son mucho más raros. Pero lo esencial es estar monitorizando la saturación de oxígeno. En estos momentos de la pandemia ya nos podemos abrazar y besar si estamos vacunados. Con esa pregunta le propongo que hagamos una breve pausa para luego regresar y seguir conversando con la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, una de las más reconocidas epidemiólogas de México. Así que siga con nosotras. Ya volvemos. Regresamos. Estamos conversando con la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, quien es médico internista, infectóloga, y ya les decía antes, una de las epidemiólogas más importantes de este país. Doctora, antes de irnos de la pausa, yo le preguntaba si ya nos podemos abrazar, que tanto nos gusta en América Latina por lo menos, o nos podemos besar con nuestros seres queridos, no solo con la pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. Con otras personas, yo diría que estaría vacunados y no tienen contacto con personas que puedan empeorarse, haganlo limitadamente, pero háganlo. Algo que me gustaría agregar a los síntomas preocupantes, a los síntomas que pueden preocuparnos, y es que en niños, el hecho de que el niño tenga fiebre por tres días o más, y a veces con dolor articular, dolor de pancita u otro dolor, puede ser indicativo de un síndrome que puede ser grave en niños, que es el PIMS, el síndrome pediátrico de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en niños, la fiebre, por más de tres días o tres días o más, sí puede ser algo grave. Síntoma COVID. Algo grave, ¿no? Si tiene PIMS, ¿es grave y hay que correr al hospital? Puede ser grave, sí. Si estás con alguien que está contagiado y tienes que dormir con él porque no tienes otro lugar donde dormir, ¿debes dormir con cubrebocas? ¿Es peligroso esto o no es peligroso? Puede ser peligroso el uso de cubrebocas durante la noche, sobre todo porque puede literalmente obstruirte el flujo aéreo. Ahora, depende quién sea ese otro con quien duermes. Si es una persona que no está vacunada, que es obesa, que tiene diabetes, que tiene hipertensión o que tiene cáncer, pues mejor no duermas con él, ¿no? Te baja un suyón a la sala, si es necesario. Pues sí, pues sí, o él, se pone de acuerdo. Pero si es una persona que por lo demás es saludable, pues se va a correr el riesgo del contagio, ¿no? Pueden abrir las ventanas, va a dar un poco frío, pero abrir las ventanas, permanecer ventilado, si es que no se puede dormir. Y el que tenía el COVID tenía cubrebocas, y el que no tenía COVID no lo tenía, ¿cuál es el riesgo de contagio? Muy bajo. Si esta persona usó bien el cubrebocas todo el tiempo, y sobre todo si se añadieron los otros tres puntos, el riesgo de contagio de esta es muy, muy bajo, ¿no? Ahora, se quitan el cubrebocas para tomar el café, para comer, pues esa ya es otra historia y ya es contacto. Otra cosa mariposa. Sí, así es. ¿Qué se hace si en una casa que viven seis personas alguien se contagia de COVID, qué hacen los otros cinco? ¿Y qué hace la persona que cuida al contagiado? Todos, el contagiado y los demás, se recomienda que usen cubrebocas. ¿A toda hora? A toda hora. Menos para dormir, ya nos dijo. Sí, 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 sí. A toda hora, abrir bien las ventanas, comer por separado, hasta que pasen al menos diez días del inicio de síntomas del último, ¿no? ¿Cómo del último? De la última persona que se contagie. Porque si viven seis en una casa, pues es muy probable que los demás se contagien, ¿no? En una casa promedio. ¿A pesar de que tengan las cuatro medidas estas que usted dijo? Porque es muy difícil cumplirlas en la casa. Prácticamente imposible, pues, que cien por ciento del tiempo estén así. Lo más probable es que en una casa todos sean casos, ¿no? En algún momento. ¿Y por qué el cubrebocas con todos? Porque cada quien puede estar dándole al ambiente su cantidad de virus, incluso antes del inicio de síntomas. Y esta cantidad de virus, si no se mueve con el aire, puede estar empeorando la enfermedad. Uno de los factores para que se agrave una enfermedad en la virulencia es la cantidad, y dentro de los factores de virulencia, la cantidad de virus que uno agarre, ¿no? ¿Qué tanto uno se puede confiar en las pruebas rápidas, si te la hacen bien? Porque ya, por ejemplo, aquí nosotros sabemos cómo se hacen las pruebas rápidas, ¿no? Que hay que pasar por el túnel y después bajar, porque hay varias formas de hacerla. Si no haces eso, la prueba puede salirte falsa. Si no te duele hasta. Estás mal hecha. Duele y molesta, más que duele, ¿no? Molesta mucho, molesta mucho la prueba. A mí me lloran los ojos cuando me hago la prueba. Sí, de un amigo pediatra dice, si no hay lagrimita, no está bien hecha. Bueno, si está bien hecha, depende. Y es, si es la prueba nasofaringe rápida, porque también hay una de sangre rápida, a bien. Si es de nasofaringe, es la prueba de antígeno. La prueba de antígeno, si es positiva, es positiva, ¿no? Ya no hay que hacer más. Si es negativa, lo más recomendable es sí hacer PCR. Si es negativa y tiene síntomas. Exactamente. Es sí hacer PCR. Ahora, también hay síntomas definitorios. O sea, si la prueba es negativa, pero se te fue 100% el olfato, pero estás desaturando, pero se te fue 100% el gusto, considerate positivo, ¿no? Entonces, aunque la prueba sea negativa, pero no huelo nada, pues eres positivo, ¿sí? No le busques más. Doctora, y los asintomáticos, al principio creo que se decía que no contagiaban. Hoy, ¿qué se sabe de esto? Contagian menos, pero sí contagian, ¿no? Un asintomático con cubrebocas, el riesgo de contagio es muy bajo. El riesgo de contagio al estar con un menor de edad, ¿es alto o es bajo? ¿O contagian igual que los adultos? Los menores de edad es algo que está un poco... Estudiando. Todavía no se sabe muy bien. En algunos estudios contagian igual, en otros contagian menos. En algunos, que se llama escrutinios poblacionales, que les toda muestra a todos, 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 se ha visto que siempre los niños tienen un porcentaje de positividad mucho menor, lo que te indica que no se contagian tanto, a lo mejor. El más cercano de esto es un estudio grande hecho en Corea, en que se resume en lo siguiente. Más de 10 años contagia igual que un adulto. De 1 a 4 puede tener un contagio grande, pero también porque un niño de 1 a 4 necesita un contacto cercano dentro de su desarrollo. Claro. Entonces, los niños son contagiosos, sí, lo más probable es que igual que adultos, sobre todo en la edad escolar. Como epidemióloga, estudiosa, profesora, todo esto que usted hace en el día a día, ¿cuál es su criterio? ¿Van a venir variantes más contagiosas que la delta y que estas otras cuatro denominadas predominantes? Sí, en general los virus, los virus respiratorios y todos los virus están mutando todo el tiempo, ¿no? Así como el ser humano ha evolucionado en miles de años, el virus evoluciona mucho más rápido porque se reproduce mucho más rápido. Variantes va a haber, va a seguir habiendo. Lo que no hemos visto en la historia de la humanidad es qué pasa con una vacuna sacada tan pronto. Entonces, creemos que las olas se van a seguir apareciendo, pero como te diré, de una manera así, luego así, luego así, luego así. O sea, olas va a seguir habiendo. Y se dice que las vacunas van a requerir refuerzo a los seis meses y a los ocho. También hay mucho debate sobre esto, ¿no? Pues más que debate, falta estudiar más. Ya hay más, cada vez hay más publicaciones, hay un par de publicaciones, hay una que salió ayer, en lo que se ve que sí una tercera dosis puede aumentar el este... La protección. Aumenta la protección de una manera muy importante. Pero son todavía, esta publicación de ayer, pues es una publicación muy pequeña, con poquita gente, ¿no? Todavía son ideas. Algo autorizado ya a nivel mundial, poblacional, pues todavía no se puede hacer. Hay un tema que no quiero que se me quede fuera de este programa y es el tema de las secuelas. ¿Todo el mundo sufre secuelas por tener COVID? No, no todo el mundo. No todo el mundo, pero un buen porcentaje sí. ¿De qué depende? 30, 60 por ciento. En realidad no se sabe. Se cree que un poco de la severidad de la enfermedad. Quien tuvo enfermedad severa, pues es más probable que necesite... La principal secuela es el uso de oxígeno. Que necesite uso de oxígeno por un par de meses inclusive, ¿no? Esa es la más importante. Pero hay otros tipos de secuelas que se presentan incluso sin tener enfermedad grave. Cansancio, fatiga, alteraciones en la presión arterial, hipotensión, problemas psiquiátricos incluso. Y esos son dentro de los más comunes. Gastrointestinales, diarreas que pueden durar hasta un año. Bueno, todas estas que son más leves, no se sabe bien quién las vaya a tener. A veces puede durar la falta de olfato uno o dos meses. Algunas personas los tienen tres días, otras los tienen un periodo más prolongado. Pero no depende de la carga viral que recibió cuando se contagió. O no depende de si fuiste asintomático o tuviste síntomas fuertes. Por ejemplo, ¿no es lo mismo la secuela en un intubado que en una persona que fue asintomático? Por supuesto. Por los opuestos. Sí, sí. Sí, de ahí empezamos, ¿no? Las personas que tienen una enfermedad grave, lo más probable es que sí tengan secuelas. Y la más común es el requerir oxígeno. De todo esto que nos ha pasado, de todo esto que hemos vivido, ¿hay alguna experiencia positiva que en su opinión nos haya dejado la pandemia? Pues yo diría que muchas. 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 Una es que nos conviene estar preparados para una pandemia, trabajar por producir nuestras propias vacunas. Lo que están haciendo en Cuba es muy loable, invertir en prevención, ¿no? O sea, yo creo que la principal enseñanza de esto es que invertir en prevención siempre va a ahorrar costos. A la corta y a la larga. Un poco más a la larga. Entonces, si sabemos ya ahora que el cubrebocas puede evitar infecciones virales, pues a lo mejor nos quedemos con cubrebocas mucho tiempo. O quizás siempre. No sabemos. En los hospitales hasta se propone ya que el uso de cubrebocas sea rutinario para no afectar a la gente. No tanto las caretas, ¿no? No tanto las caretas, ¿verdad? No tanto las caretas hasta ahora. Invertir en prevención, estar preparados para una pandemia. Yo agregaría solicitar a los... Al quien dirige las currículas educativas en los países que desde primaria se nos enseñe lo que son las pandemias en la humanidad. Buen idea. Las pandemias han sido parte de la historia. Y gran parte de nuestra ignorancia, de pensar, de creer en métodos mágicos, de creer que son los gobiernos de estas teorías conspiracionistas, es porque no sabes que pandemias han ocurrido desde siempre. Pero a veces necesitas saber eso hasta que tú lo estudias o hasta que te dedicas a infectología, te dedicas a epidemiología. Yo creo que ya dentro de las currículas de las escuelas, así como se enseñan las guerras, las revoluciones, se enseñan las pandemias. Y lo que cada pandemia ha dejado, lo que ha dejado la gripa española, lo que dejó la peste, podemos saber que estas de las pandemias menos letales que ha habido, ¿no? Gracias a todo lo que se ha hecho. Yo creo que esa es una lección que sí debería tomarse desde el nivel educativo. Es una idea muy buena, doctora. ¿Y los humanos, nosotros, podemos hacer algo para evitar que tengamos un futuro con otros coronavirus o con otras variantes de este SARS-CoV-2? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Las pandemias siempre son impredecibles y el virus va a mutar para donde quiera mutar, ¿no? Nadie lo dirige. Va a ser difícil, pero lo que sí podemos hacer es guiarnos por fuentes correctas, evitar la desinformación, evitar propagar cosas que no están bien determinadas. Incluso como médicos, algunas veces nos casamos con algunos primeros tratamientos por la desesperación de querer hacer algo, que terminaron no siendo efectivos y dañando a mucha gente. ser más humildes como humanidad en el conocimiento y saber que estamos en un mundo global, en un mundo que así como tenemos, esto puede ser chino, esto puede ser de Tailandia, esto puede ser de Estados Unidos, así también van a venir virus, bacterias, y no somos los únicos virus, bacterias, animales. Entonces, estamos en un mundo global que vamos a tener que aprender de lo que estas pequeñas criaturas nos están enseñando, ¿no? Vamos a tener que aprender, vamos a tener que entonces seguir conviviendo con este virus. Y como usted decía, cuatro reglas principales, usar el cubrebocas, estar en lugares ventilados, mantener la sana distancia, la higiene de manos, etc. El tiempo de cercanía, ¿no? El tiempo de cercanía que nos ha dicho que es muy importante, el estar con alguien contagiado, no saberlo, porque uno no tiene un detector de ver quién tiene COVID o no en sus manos. Y bueno, hay que seguir con estas medidas. Y como usted decía, si es posible vacunarse, hay que vacunarse. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Daniela de la Rosa Zamboni, como siempre nos aclara muchísimas dudas. Gracias y a usted también les doy las gracias. Y les digo, cuídense mucho. Los veo de hoy en ocho días. Hasta la próxima.